Sebastián and me, Prince Balboa, baby ¿Qué esperas? Vamos a lanzarnos al agua Sentir como el pulso se le da sin pena El día está para cosas buenas El día está para ti, para mí, me dime que sí Se siente en el ambiente, me gustas tú y me gusta mi gente La playa, la brisa, caliente, la música suena y el bar y se enciende Tú me llevas, el pulso se me acelera, vamos donde tú quieras, nena Con ese cuerpo llenito de arena, se jude sin miedo morena Hay demasiado tiempo para el amor Me desce mis sueños sin compasión Conmigo, te veo tan feliz Conmigo, en la arena, de la mano, disfrutando el verano Conmigo, te veo tan feliz Conmigo, mi princesa, qué bueno que te vi Ya quédate aquí Tu pero en C-watch Vi que miraste Y un corazón de arena plantas Me acerco como loca, solo tarde me mata Tu piel y esos ojos cegas El día está para ti, para mí, me dime que sí No te miento, te quiero confesar lo que siento Tu cuello me puso hambriento Vamos a disfrutar el momento Si no coges la noche te hago un cuento Tu sonrisa me lleva, el pulso se me acelera Vamos donde tú quieras, nena Con ese cuerpo llenito de arena, se jude sin miedo morena Hay demasiado tiempo para la muerte Metes en mis sueños sin compasión Conmigo, te veo tan feliz Conmigo, en la arena, de la mano, disfrutando el verano Conmigo, te veo tan feliz Conmigo, mi princesa, qué bueno que te vi Ya quédate aquí Conmigo, te veo tan feliz Conmigo, en la arena, de la mano, disfrutando el verano Conmigo, te veo tan feliz Conmigo, mi princesa, qué bueno que te vi Ya quédate aquí Hasta que baje el sol, mi nena Hermosa con tu piel, canela Que piensa tú y yo bajo la luna y hiela Lo que pasa en la cueva, se queda en la arena Conmigo, te veo tan feliz Conmigo, en la arena, de la mano, disfrutando el verano Conmigo, te veo tan feliz Conmigo, mi princesa, qué bueno que te vi Ya quédate aquí Conmigo, te veo tan feliz Conmigo, en la arena, de la mano, disfrutando el verano Conmigo, conmigo, te veo tan feliz Conmigo, mi princesa, qué bueno que te vi Ya quédate aquí You know